Vean mis amigos vamos a hacer este dibujo muy bonito para una cocina Vamos a entregar un presupuesto y mostrándole este dibujo para que se dé una referencia de cómo quedaría su cocina Les aseguro que tiene mucho más posibilidades de darnos el trabajo a nuestro cliente De vez en cuando me gusta tomar el lápiz y hacer este tipo de trabajos Como miraron ahí les mostré unas imágenes de unos closets y otras cocinas Que había realizado antes y aunque no soy muy bueno porque pues ya ven tengo que utilizar una regla Porque me falla el pulso, mi temblorina no me permite hacer líneas muy rectas Pero de cualquier manera buscamos la forma de que queden más o menos presentables nuestros dibujos Vean ustedes No olviden seguirme amigos, apoyarme con su valiosísimo like si les gustan los videos Suscribirse al canal En caso de que no lo estén claro Dejar su comentario que esto siempre ayuda ¡Listo!